Para nosotros ganar un equipo tan grande como MLE en nuestra casa, dar una alegría a nuestra gente y bueno, ahora pensar en el próximo rival que es América, que acá en casa tenemos que hacernos fuerte, no tenemos que regalar ningún punto. ¿Complicado por momentos el ecuadro millonario o creen que superaron los 90 minutos? El día de hoy, con todo respeto, superamos al ecuadro de MLE desde el primer minuto, tuvimos muchas ocasiones de gol que por ahí no la convertimos y recién al último llega. Creo que este es un trabajo que nos propusimos nosotros, de salirle a jugar al MLE de igual, igual. ¿Cuánto garantiza este tema de ganar? ¿Están punteros momentáneos? ¿Se atreve a soñar estos resultados? Sí, uno unido, este grupo unido, se atreve a soñar, se atreve a hacer las cosas de la mejor manera, pero sabemos que esto recién inicia, van tres fechas, ahora tenemos que pensar en América que esto va a ser partido a partido, el objetivo es ahora clasificar al playoff. ¿Es difícil dominar durante los 90 minutos a un rival que se ha reforzado bien en todas sus líneas? Es muy difícil por todas las variantes que tiene MLE, por ahí te hace el cambio, te tiene un jugador más bueno que el otro, eso te complica, pero nosotros gracias a Dios ya tuvimos concentrados todos los 90 minutos y por ahí en MLE nos llegó una o dos ocasiones claras de gol, nada más. Era lo que queríamos, como lo dije anteriormente, creo que era injusto si nos íbamos con el empate, trabajamos todo el partido y nunca nos desesperamos y gracias a Dios al final salió el gol. No es fácil hacer ver mal a un MLE por presupuesto, pero también es meritorio lo que hizo el Cuenca como trabajo de partido, Luis. Sí, yo creo que MLE es un equipo grande, el presupuesto lo saben ustedes, pero las ganas, la actitud que nosotros podemos tener, la estamos demostrando, no ahora, sino ya haciendo dos partidos atrás, entonces creo que estamos bien, arrancamos bien el campeonato y esperemos seguir así. Luis, se está tocando jugar como central, ¿te sientes muy cómodo en esta posición donde solías hacerlo en varias oportunidades también? Sí, la verdad me siento cómodo, es una posición que la conozco, tanto de volante central como defensa, entonces no tengo ningún problema y siempre y cuando el cuerpo técnico de mi equipo lo requiera, pues voy a estar ahí. Luis, más allá del buen rendimiento que tuvieron, ¿preocupa el hecho de que se demoran mucho haciendo un gol porque llegan, llegan, pero no convierten, ¿se les complica? Sí, o sea, puede ser que entremos en desesperación, pero tú viste el día de hoy y nunca usamos los pelotazos, porque ya creo que al minuto 40 fue el gol, entonces siempre tuvimos la pelota, siempre tratamos de manejarla bien y pues si no sale el gol en el primer minuto, siempre hay que trabajarlo para que salga así sea en el 90. Luis, con el Profesoré parece que todo es más fácil, ¿no? La verdad sí, las cosas están mejorando, vamos por buen camino, creemos que ese es el camino a seguir, entonces Dios quiera y podemos seguir así. Luis, por momentos sorprendió a este Mele porque lo que se ha hablado de que es un equipo que, que ha atraído grandes jugadores, grandes elementos, sorprendió también el estilo de juego que también presentó el Mele dentro de la cancha y que fue superado por el Deportivo. Sí, la verdad, ustedes que están afuera lo pueden ver, superamos, hay que decirlo así, superamos a Mele. Lo digo con toda humildad, la verdad trabajamos mucho, hicimos todo el desgaste, salimos a proponer, estamos en nuestra casa, entonces lo digo, gracias a Dios ganamos y estamos allá arriba. El hecho de que el director técnico del Mele caiga de forma amplia, manifestado que el Cuenca dominó el partido, ¿habla del buen trabajo que se viene desarrollando en la semana? Sí, la verdad, sí, gracias al técnico que lo reconoce, creo que hicimos un buen trabajo, como te lo digo, desde el primer minuto, jugamos en cancha de ellos, siempre salimos a proponer, no nos escondimos, no nos encerramos, entonces creo que, como te dije anterior, si salíamos con el empate... ...los minutos que jugamos y eso es el secreto para sacar buenos resultados y estamos por buen camino y con la misma humildad de siempre que nos caracteriza. Hay que tener la calma, ¿no? En todo momento lo que tiene que ver este equipo, son tres fechas que obviamente invita a soñar a este equipo del Deportivo. Sí, sí, tres fechas que son positivas, pero cuando uno se deja de trabajar, cuando uno baja los brazos, creo que todo el gran trabajo que hacemos se viene abajo, la verdad que estamos siendo muy humildes desde la parte de trabajar al 100% todos los días y creo que los resultados se ven en esta clase de partidos. ¿Los objetivos que se han planteado a corto y largo plazo con este elenco morlato? La verdad que clasificar un torneo internacional y por qué no pelear un campeonato, nos vamos a, como dijimos, adentro en el camerino, vamos a acostumbrarnos a estar arriba y así va a ser este año. ¿Hoy desde el primer termino salió todo correcto para ustedes? ¿Lo analizas así? Sí, creo que tuvimos 20 opciones de gol, fuimos muy contundentes en todo el ámbito del fútbol, de lo que practicamos del fútbol hoy día y la verdad que muy conformes con lo que se ha hecho. Si bien es cierto, el año pasado terminaron no tan mal la temporada, este año la están arrancando sumamente bien. ¿Qué es lo que ha cambiado? Son de momentos del fútbol, yo veo desde mi perspectiva que son de momentos. A veces se pasan malos momentos, pero bueno, la verdad que ahora estamos disfrutando cada partido al máximo y brindando un espectáculo que se merece la gente de aquí de Cuenca. Listo, gracias.